Yo supongo que ellos antes de meter los zapatos a la caja para su envío pues me imagino que revisaron si era el número, etc. Entonces como aquí vieron, ok, está bien. Y ya, o sea, lo metieron así y la tapa viene así debajo. Entonces, de hecho no grabé cuando me llegaron los zapatos porque pues era más mi curiosidad de verlos. Y bueno, pues vinieron así, el papel está así rogadito y hay otros detalles que les tengo que mostrar, así que vamos a verlos. Bueno, pues trae estos folletitos, aquí mi nombre y aquí están los zapatos. Vamos a ver lo que es la tapa. Desde la vez que los vi, la verdad que los dejé y no me los he puesto, no me los he probado ni nada. Así está la caja y les voy a ser honesta, me recuerda a los que compré en Tutu Shoes y de hecho la suela también es parecida al logo de esos zapatos pero no los promocionan como esa marca. Y bueno, estos son los zapatos, la verdad es que están muy bonitos. Y bueno, aquí están los zapatos, como pueden ver son rojos, rojos con la suela blanca, la suela igual está alta. Son de esos que se meten y traen elástico aquí. Y bueno, como pueden ver aquí al frente trae lo que es la cara de Hello Kitty y su moño. Y uno de los detalles es que, por ejemplo, la carita no es blanca blanca, lo cual puedo entender es como un color hueso pero se ve como un poquito sucia en esta parte y también se le ve una marca en medio. No sé si logran ver por aquí. Eso me quiere decir que se lo probaron. Y bueno, aquí en la parte trasera de este mismo zapato, aquí pueden ver que viene como peladita esta zona y eso oscuro pareciera mugre. Porque supongo que la persona que se lo probó traía el pie mugroso entonces, bueno, quedó esa mancha ahí, lo cual voy a tener que quitar en este momento. Entonces, bueno, al parecer este fue el zapato que se probaron. Yo entiendo que si están en una tienda los zapatos se tienen que probar pero pues sí hay que cuidar esos detalles. Ahora, este otro trae esta manchita que la verdad no sé de qué es, pareciera como pegamento. Igual voy a intentar a ver si se lo quito. Pero pues de acá no se ve manchado, sucio. Uno de los detalles que me recuerda a la marca de tutú de los que compré en esa página es la caja que prácticamente viene igual. A los que no han visto ese video se los voy a dejar por aquí. Así es como viene la caja de los otros zapatos. Y otra cosa que es la suela trae como la coronita de la marca de tutú. Miren. Pero en realidad en ninguna parte de la suela dice tutú shoes. No dice nada de la marca más que la coronita de logo. Entonces no sé si ellos lo manufacturaron. La verdad es que tampoco en la página de Coppel dice de qué marca son. Sino simplemente pues trae lo que es la marca de Hello Kitty by Sanrio. Dicen hecho en México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!